Dicen que su casa está llena de maravillas. La gente de por aquí entra como prueba de valor o porque están desesperados por comer, incluso niños. Dicen que se les oye por las noches, golpeando las ventanas y pidiendo ayuda. El vagón te dejará bastante cerca de la mansión. El duque cuida de la gente como Jintosh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está entre nosotros! ¡Estoy seguro! ¡Planando y escondiéndose! ¡Estad atentos! ¡Vuestro peso en plata si lo traéis ante la justicia! ¡No! ¡Esta vez no! No era una lamprea, más bien algún molusco de río. ¡Achemos un vistazo! ¡Achemos un vistazo! ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Achemos un vistazo! ¡Achemos un vistazo! ¡Esto es! law宿! ¡Esperador! No, 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 no. Si tuviera un barco, así es la vida. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No toca lavar la boca. Me estoy cansando de oír el sonido de mi propia voz. Es como hablar con las paredes por el caso que me hacen. Me gustaría que se pagaran las copas solo una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Los dados son especiales, ligeramente manipulados. Los guarda ocultos en su corse para hacerse con la victoria cuando aumenten las apuestas. No, no tiene más secretos que pueda haber. Los guarda ocultos en mi corazón, con fragilidad. Así, a ti pie ¡Eh, tú! ¡Necesito ayuda! ¡Se ha llegado tu hora, anciano! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! ¿Crees que no irá a ninguna parte? ¡No te lo haré demasiado! ¿Y tú sabes cuál es tu sitio? ¡No te lo haré demasiado! ¡No te lo haré demasiado! ¡No te lo haré demasiado! ¡Suscríbete! ¿Dónde estáis? ¡Sí, señor! Tengo a uno. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es... No deberías haber salido a la calle. Vuelve al vacío. No es natural. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando aquí? Un segundo. Creo que paro. Una fortuna por su cabeza. ¿Petece una cervecita luego? Claro. Esta vez no. ¿Pero qué? ¡Eh, tú! Necesito ayuda. ¿Quiere la renta a tiempo? Pues a lo mejor no se la pago. Fíjate, ¿a quién va a dejárselo? No tardaré demasiado. ¡Es a Máscara! ¡Todo nuevo! ¡Suscríbete al canal! Me aburro. Que venga alguien de una vez. ¡Calla! ¿Vas a espantar a mi objetivo? ¿Cuánto vamos a tener que esperar a que algún aristócrata perdido pase por aquí? Tómate tu tiempo. Querrás comer, ¿no? Puede que no sea el mejor sitio para una emboscada. Entre los registros de los guardas y la cantidad de moscas de la sangre que hay este año, la gente ya no quiere salir a la calle. Cada vez es más difícil vivir con dignidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. Me pregunto quién será. ¿Has encontrado algo? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene Paolo. ¿Qué pasa? ¿Ah, sí? Porque la última vez me diste basura a medio forjar que no servía para nada. Se rompían contra las armaduras de la Guardia Mayor. Con ese lote también me engañaron, pero te lo compensaré, Paolo. ¿Un descuento del 10%? El 30, porque me caes bien. Tienes una semana. Es justo. Hice un maltrato y me arrepiento. Tendrás los cuchillos, te lo prometo. Bien, bien. Corren tiempos extraños. Decanos en la tolvanera, una emperatriz bruja y esos soldados mecánicos protegiendo a la aristocracia. Todo eso es malo para los negocios, pero si mis planes salen bien... Tcharnaca será una ciudad distinta dentro de un año. Me han dicho que han robado una de nuestras tiendas. Que lo intenten aquí. Es tarde para huirte. Lo ruego escóndete hasta que Paolo se vaya. Te hará daño. Esto es lo que tengo para mejorar tu equipo. Es un buen trato. Voy a hacer negociar contigo. Sabes, duermo en la tienda a diario. La ciudad no es segura. Las cosas estaban mejor hace una década. No. 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 ¿Qué pasa? No te arrepentirás. A veces desearía que el gran inventor fuera cliente mío, pero dicen que no es fácil de complacer. Antes regentaba una cafetería en los muelles, pero el olor de la sangre de pescado era más fuerte que el del café matutino. Tuve que venderla. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Vuelve pronto. Si aún sigo aquí, claro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A quién tenemos aquí? ¿Para qué es la máscara? Circula. No te gustará el final de esto. ¡Ah, no es el final! ¿Entonces cómo acaba? ¿Con un viejo dándome consejos en mi propia ciudad? ¿Y luego obligado a tragarse su propia máscara? Porque eso me gustaría mucho. La jauría no quiere rivales. Vete mientras puedas. ¡Ah, no te crees que más! ¿A quién tenemos aquí? ¿Para qué es la máscara? La jauría no quiere rivales. Vete mientras puedas. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a partir a las elecciones. ¡Voy a partir en pedazos! ¡No debería... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién tenemos aquí? ¿Para qué es la máscara? ¿A mi lado? Voy a partir entonces Ha llegado tu hora, anciano ¡No irá a ninguna parte! ¡Te mataré por esto! No deberíais haber salido ¡Vuelas! ¡No irá a ninguna parte! 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 después de cabrear a Paolo. Se le da bien hablar, pero ya mataba a gente como él a los 16 años. Entra. Creo que tengo lo que buscas. Quizá otro día. A veces desearía que el gran inventor fuera cliente mío, pero dicen que no es fácil de complacer. Me alegra que te vaya bien. ¿Quieres esquemas para mejorar tus armas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son tiempos duros. Ayúdame si puedes. Muchas gracias. Te contaré un secreto. He visto a gente entrar y salir últimamente en busca de aceite de ballena. ¿Planean algo? Ten cuidado. A la Guardia Mayor no le entusiasman los desconocidos. Me han dicho que han robado una de nuestras tiendas. Que lo intenten aquí. Me resultas vagamente familiar. Llevo mucho tiempo lejos de Karnaka. Necesito una herramienta para circuitos como las de la Guardia Mayor. Sin preguntas. ¿Está claro? Sí, pero ahora mismo no puedo ayudarte. Espero a cierta gente y no me hago responsable de sus modales. No sé si me entiendes. Viene Paolo. Hablamos luego. Entendido. Deberías irte. Podemos hablar de negocios en otro momento. Como he dicho, viene Paolo. No tardaré demasiado. Asegúrate de que nadie nos va a ir. Asegúrate de que nadie nos va a ir. Ya no está. ¿Qué ha pasado? Para mí, te lo puedo escóndete hasta que Paolo se vaya. Te hará daño. Para mí, te lo puedo escóndete hasta que Paolo se vaya. Te lo 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 escóndete hasta que Pa Son tiempos duros Ayúdame si puedes Muchas gracias Te contaré un secreto He visto a gente entrar y salir últimamente en busca de aceite de ballena ¿Planean algo? Ten cuidado A la guardia mayor no le entusiasman los desconocidos Me han dicho que han robado una de nuestras tiendas Que lo intenten aquí Me resultas vagamente familiar Llevo mucho tiempo lejos de Karnaka Necesito una herramienta para circuito Deberías irte Podemos hablar de negocios en otro momento Como he dicho Viene Paolo Tierra No tardaré demasiado Asegúrate de que nadie nos conoce Quiero... Ocho cuchillos nuevos Quiero... Ocho cuchillos nuevos Nuevos de hoja corta Buenos Acero de Morley Sé lo que necesitas ¿Ah, sí? Porque la última vez me diste basura a medio forjar Que no servía para nada Se rompían contra las armaduras de la guardia mayor Con ese lote también me engañaron Pero te lo compensaré, Paolo ¿Un descuento del 10%? El 30% Porque me caes bien Tienes una semana Es justo Hice un maltrato y me arrepiento Tendrás los cuchillos, te lo prometo Bien, bien Corren tiempos extraños De canos en la tolvanera Una emperatriz bruja Y esos soldados mecánicos Protegiendo a la aristocracia Todo eso es malo para los negocios Pero si mis planes salen bien Karnaka será una ciudad distinta Dentro de un año Me temo que la situación en Necesito prote... Es tarde para huirte Lo ruego, escóndete hasta que Paolo se vaya Te hará daño Veamos Tengo esquemas para actualizar tu equipo No te repetirás Es un buen grato Sabes, duermo en la tienda a diario La ciudad no es segura Un placer negociar contigo Las cosas estaban mejor hace una década A veces desearía que el gran inventor fuera cliente mío Pero dicen que no es fácil de complacer No te Burk ¿Qué ha sido la comida? Antes regentaba una cafetería en los muelles, pero el olor de la sangre de pescado era más fuerte que el del café matutino. Tuve que venderla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.